Llorona, mero, mero cariñoso, dime, ¿cómo me dicen? Llorona, mero, mero cariñoso, yo soy un buen chileo verde, llorona y cante, mero sabroso, yo soy un buen chileo verde, llorona y cante, mero sabroso, ay, mi llorona, 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 llorona al río, tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Taparme con tu reposo, llorona, porque me muero de frío Cada vez que toda la noche llorona, me pongo a pensar y digo Cada vez que toda la noche llorona, me pongo a pensar y digo ¿De qué me sirve la cama llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama llorona, si tú no duermes conmigo? ¿Qué me sirve la cama llorona, si tú no duermes conmigo? ¿Qué me sirve la cama llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama llorona, si tú no duermes conmigo? Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, llorona, llorona de azul celeste. ¡Gracias!